¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola, mi! ¿Te acuerdas de mí? ¡Moli, estás oscura! Bueno, pero en la cuarentena tomé mucho sol, chicos. Yo vine para cantar al señor, ¿y vos? ¡Sí! Bueno, Yuli, hacéle cosquillas que tenés al lado, para que se despierte. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Miren, miren qué locura! ¡Miren, miren cuánto amor! ¡El que se jugó la vida en mi Jesucristo, él es el campeón! ¡El que se jugó la vida en mi Jesucristo, él es el campeón! ¡Chon, chon! ¡Juguita y jubilón! Bueno, ahora vamos a comer la torta frita con el mate cocido. ¡Hola chicos! ¿No era Moli? No, qué esperanza, no soy Moli. Pero bueno, yo quería hacerlo reír un poquito. Ahora vamos a ir a la otra parte, la parte más importante de la escuela dominical. ¿Tenemos qué cosas, Yuli? Tenemos la lección, vamos a cantar, vamos a hacer manualidades, hay testimonios, está el texto. Muy bien, muchas cosas más. ¿Sí? Qué lindo, chicos, cuántas cosas. Pero vamos a aprender una nueva lección. ¿Amén? Amén. ¡Chau chicos! ¡Aleluya! ¡Cántalo! Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre. Jesucristo, Él es el nombre, Jesucristo, Él es el rey. ¡Ahora dale, júbilo! ¡Aleluya! Si alguien todavía no ha avanzado, ha llegado la hora de ponerse a lanzar. Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, alabar su nombre, adorar su nombre. Exaltar su nombre, exaltar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el rey. ¡Aleluya! 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 Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, alabar su nombre, adorar su nombre. Exaltar su nombre, exaltar su nombre, Jesucristo, Él es el rey. ¡Aleluya! 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 ¡Hola, chicos! Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que se encuentren muy bien ahí en casa Hoy vamos a hacer un nuevo repaso del texto Yo sé que algunos lo saben porque los estuve viendo en los videos anteriores Y me parece perfecto, los felicito y me alegra por ustedes Pero me faltan chicos, sí, vos, me faltás vos Así que hoy lo vamos a reforzar para que ese texto el próximo domingo sea el tuyo el que esté viendo Así que empezamos Bueno, vamos con el texto Ah, esperen, me falta el texto, eso es lo que me está faltando Bueno, espérenme, espérenme que lo voy a buscar Acá tenemos el texto, ahora lo vamos a empezar a armar Tenemos Pero Sin Fe Es Es Imposible Agradar A Dios Y ahora, ¿dónde lo encontramos? Esperen que ahí lo busco El Ebrigo Esperen, eh Ya termino Once Seis Guau 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 Acá tenemos el texto armado Era lo que me faltaba Ahora empecemos con el repaso Pero Sin Fe Es Imposible Agradar ¿A quién? A Dios ¿Y en dónde lo encontramos? ¿Y en dónde lo encontramos eso? En Hebreos Once Seis Muy bien Yo sé que lo repetiste Vamos Una vez más Pero le vamos a agregar Acción Que tengo acá Una ujita Vamos a explotar a medida que vamos diciéndolo Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios ¿En dónde encuentra esto? En Hebreos Once Seis A ver si se acuerdan Ahora lo vamos a repetir una vez más Pero sin los globos Empecemos Pero Sin Fe Es imposible Agradar a quién? A Dios ¿En dónde está esto? En Hebreos Once Seis Muy bien Yo estoy segura Que ya lo aprendiste Requete de memoria Así que para el próximo video Espero el tuyo No Me falles Lo espero Así que Un beso enorme Nos vemos Pero sin fe Es imposible Agradar A Dios Pero sin fe Es imposible Agradar A Dios Hebreos 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 Están Están todos desfainados Muy bien Hoy vamos a aprender Sobre una historia Espectacular La encontré Un dibujito En la tele Lo voy a mostrar Miren Uy No anda Y ahora ¿Y ahora qué hago? A ver No Está enchufado ¿Qué pasó? A ver No tiene pila Ya sé Ahí tenemos Las pilas Vamos a poner Ahora sí Ya tenemos Las pilas Ahí lo encontré Bueno Presten mucha atención Y después Vamos a hablar Un ratito Ah Estamos llegando A Capernaum Vean adelante La guarnición romana Jesús realizó Un maravilloso milagro Ahí La palabra De sus grandes actos Y milagros Había viajado Por todo el país Y cuando él Llegó a la ciudad Un centurión romano Un hombre Que dirigía A cien soldados Se acercó A Jesús Perdónen la intromisión Rabí Con todo respeto Le pido un gran favor Mi sirviente A quien amo Como a un hijo Está enfermo Y moribundo Si tan solo quisieras Decir la palabra divina Mi sirviente Recobraría la salud Llévame a él Maestro No soy digno De que entres A mi pobre morada Están bajo mis órdenes Cien soldados A los que si les digo Que hagan esto Sé que obedecerán Y si les ordeno Que tienen que ir a combatir Sé que sin titubear irán No es necesario Que vayas Bastará con que Solo digas la palabra Y mi sirviente sanará Hermanos Jamás he visto Fe tan grande En todo Israel Ve a casa Tu fe ha curado A tu sirviente Señor Su sirviente está bien La fiebre se dio Ya está curado Vieron el dibujito de hoy Que nos enseña Sobre un milagro de Jesús Ese centurión Tenía un montón de fe Para decirle a Jesús Y desafiarlo Que con solo su palabra El siervo que estaba a distancia Se iba a sanar Lo mismo pasó hoy ¿Qué pasó con nuestro control remoto? No funcionaba ¿Por qué? Le faltaban pilas ¿Sí? El control remoto sería Jesús Y las pilas sería nuestra fe Si nosotros tenemos las pilas Bien cargadas De fe Jesús puede obrar ¿Sí? Y manejar y controlar la situación Como nosotros acá controlábamos la tele Si arrancaba Si no arrancaba ¿Sí? Y bueno Lo mismo pasa con nuestra fe ¿Sí? Si tenemos la fe bien llena Bien cargada El Señor puede obrar Como este centurión Y no importa si la persona Por la que oramos O necesita algo Está lejos Dios lo puede obrar Dios puede hacer ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta Es que Jesús Tiene el poder para hacerlo Y siempre creer en eso ¿Sí? Creer que Jesús Tiene ese poder para sanar O para hacer el milagro Que necesitamos Y no dudar ¿Sí? Porque la duda Descargan esas baterías O hacen desaparecerlas ¿Sí? Así que tenemos que alimentar Nuestro corazón Con esa fe del centurión De creer en Jesús Así Con todo ¿Sí? Jesús quedó re sorprendido De la fe De este centurión Porque él le dijo Yo sé que vos podés hacerlo Aunque sea a distancia ¿Sí? Y eso lo dejó Re sorprendido a Jesús Y lo mismo tenemos que hacer nosotros Sorprender a Jesús Con nuestra fe Creerle que Dios Tiene poder Y Jesús tiene poder Para sanar Para liderar Para abrazar Para sostener Al que lo necesita ¿Sí? Así que si en esta cuarentena Te enteraste De algún familiar O de algún amigo De alguien Que necesita Un abrazo de Jesús O necesita sanidad O necesita Consuelo ¿Sí? Vos podés hablar Desde tu casa Y Jesús Va a mandar Y va a enviar Esa palabra A través de tu fe Para que se sane ¿Sí? O se restaure O sienta ese consuelo Así que te animo Te animo A que en este tiempo Ores Pidas a Jesús Con fe Sabiendo que Jesús Tiene todo poder Para hacerlo Y lo va a hacer ¿Sí? Siempre y cuando No dudes ¿Amén? Así que bueno Los dejo con esta reflexión Espero que les haya servido Nos vemos Bendiciones Llevo conmigo Una espada Que desde el cielo Me fue regalada Es tan cortante Es tan impresionante He aprendido a usarla Y ya no hay problema El que frente me haga Quien venga contra mí De seguro se ha de ir Yo la he usado en guerras Y hasta en tormentas Ella me ha abierto Un camino Me llena De fe Y ahora canto Victoria Porque hablo Lenguaje de fe Y ahora siento Su gloria Cada vez que he Debiado el poder Los muros se caen Y las puertas cerradas Se abren Porque he aprendido a hablar El lenguaje de fe No es un amuleto De suerte No es un objeto Que cargé conmigo Es la palabra Es la palabra Como Dios me habla He decidido He decidido Creerle Y ahora todo Cambió de repente Y cuando yo canto El diablo se calla Ahora me encuentro En medio del campo De guerra Tengo un ejército al lado A mi favor Y ahora canto Victoria Porque hablo Lenguaje de fe Y ahora siento Su gloria Cada vez que he Debiado el poder Los muros se caen Las puertas cerradas Las puertas cerradas Se abren Porque he aprendido a hablar El lenguaje de fe Y ahora canto Victoria Porque hablo Lenguaje de fe Y ahora siento Su gloria Cada vez que declaro El poder Los muros se caen Y las puertas cerradas Se abren Porque he aprendido a hablar El lenguaje de fe Los muros se caen Las puertas cerradas Se abren Se abren Porque he aprendido a hablar El lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar El lenguaje de fe El lenguaje de fe El lenguaje de fe Y las puertas cerradas El lenguaje de fe El lenguaje de fe El lenguaje de fe Gracias, Señor, porque puedo seguir aprendiendo más de Tu Palabra. Gracias, Jesús, porque sé que Tú me cuidas en cada momento del día, Señor, y Tú estás conmigo. Gracias, Jesús, porque sé que cuidas de mi familia, Señor. Gracias por ese inmenso amor que nos tiene. Te amo, Jesús, con todo mi corazón. Amén. Bueno, tenemos pedidos de oración, así que vamos a estar leyendo cada uno de ellos. Agustina, ¿querés empezar? Oramos por monedistas bozones para que el Señor la siga fortaleciendo y por toda su familia. Oramos por Gerardo Ramos para que el Señor le abra las puertas para conseguir un trabajo. ¿Tamara? Vamos a estar orando también por Fabián Villagra para que consiga trabajo y por la pandemia para que este virus se termine. Y por aquellos que están con demoros. También vamos a estar orando por la salud de Magdalena Jiménez, que tiene problemas de un virus en la sangre. Por Franquito, un niño de la escuelita de Nogués, que tiene episodio de convulsiones. También por Joel, que es alumno de la escuelita de Nogués, para que todos los estudios que tenga que hacerse esta semana le salga todo bien. Bueno, oremos por cada una de estas peticiones. Señor Jesús, te pedimos, Señor, en este momento, por cada una de estas peticiones, Señor, que Tú has escuchado, Señor. Y sabemos, Señor, que Tú vas a responder, Señor, en el momento indicado. Confiamos, Señor, en Ti y esperamos pacientemente, Señor, por la respuesta. Te pedimos, Señor, que estés sanando, Señor, la vida de cada una de estas personas, Señor, que se encuentran enfermas, Señor. Y por aquellos hermanos, Señor, que están enfermos. También, Señor, te pedimos que estés abriendo puertas de trabajo, Señor, para Gerardo, para Fabián, Señor, para que puedan conseguir pronto, Señor, un trabajo de hino. Todo te lo dejamos en Tus manos, Señor Jesús. Amén. Cuando ahora a veces Dios dice sí, cuando ahora a veces Dios dice espera, y a veces dice no, y es la causa de su amor, pero siempre Dios contó su amor. Hola chicos, hoy vamos a escuchar el testimonio de Florencia. Presten mucha atención. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero contar un testimonio muy reciente. Resulta que hoy domingo se cumple un mes exacto de que me diagnosticaron COVID positivo. Esta enfermedad, esta gripe, súper famosa, súper conocida, que a muchos los trata mucho peor que una gripe, y a otros, como en mi caso, muy leve, gracias a Dios. En este tiempo estuvimos escuchando muchas noticias, muchas cosas que nos impone miedo en nuestro corazón, ¿no? Y cuando a mí me tocó pasar esto hace un mes, le pedí primeramente a Dios que se encargue de todo. Entonces, listo, relajé, porque sabía que todo lo que me iba a pasar era porque Dios lo permitía. Entonces, cuando me llevan al médico a hacer el hisopado, me dicen que me tengo que quedar un día entero esperando los resultados ahí. Y me llevaron encima, re lejos de mi casa, re lejos. Y no podía estar con mis papás. Y fue re feo, fue muy, muy feo, no se los voy a ocultar, fue re feo. Pero en ningún momento tuve miedo, porque desde un principio oré y le pedí a Dios que se encargue de todo. Entonces, bueno, pasó el día entero en el que escuchaba música en la clínica para distraerme, porque estaba solita, solita. No tenía a mis papás conmigo. A muchos kilómetros de distancia estaban. Y con la incertidumbre de, ¿es verdad que tengo COVID o no? Si puedo volver a casa o me tienen que internar acá las dos semanas y tener que aislarme sin ver a mis papás dos semanas. Eran muchas, muchas preguntas que me invadían en la cabeza. Pero siempre, siempre sentí la mano de Dios sosteniéndome cada segundo. Me di cuenta que gracias a Dios no tuve miedo, porque me acordé del versículo que estuvimos aprendiendo en la escuelita. El de, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41.10 Y me acuerdo que mi abuela también me lo mandó cuando estaba en la clínica ahí, nerviosa, nerviosa, porque los médicos encima están re alejados, ¿viste? Y querés preguntarles algo o hablar con alguien y no podés, porque no se puede, es muy peligroso, que tienen miedo de contagiarse. Entonces, bueno, un montón de gente con miedo, me crucé. Pero, si tenemos a Jesús en nuestra vida, si tenemos a Jesús en nuestro barco, nuestro barco no se va a hundir nunca. Nunca, nunca, nunca. Pueden haber tempestades, pueden haber tormentas, pero nuestro barco no se va a hundir nunca si está Jesús en ese barco. Así que eso me trajo paz, eso me trajo esperanza. Y al día siguiente, después de haber pasado una noche larguísima, me dicen que tengo positivo. Y arranqué a orar. En la escuelita también habíamos aprendido que había que orar en todo momento. Así que, vamos, a poner en práctica todo lo que aprendimos. Así que me puse a orar, porque me estaban diciendo los médicos que me tenía que quedar, porque no podía aislarme en mi casa y no sé qué cosa. Me querían meter miedo en la cabeza. Y yo no permití eso. Entonces, le digo a Dios, bueno, Señor, ¿qué querés? ¿Que me quede acá, sin mi papá, re lejos de casa? ¿O querés que vaya a casa? Entonces, le pregunté y Dios me trajo muchísima paz. Dios me sacó el miedo que capaz podía llegar a tener de quedarme sola en la clínica y abrió puertas. Hizo lo imposible para que una enfermera venga y me diga, bueno, te vamos a dejar ir a tu casa. Así que podés llamar a tu papá para que te venga a buscar. Lo loco que fue que me vengan a buscar un protocolo. Bueno, nada, yo lo cuento un poco con gracia, porque entiendo que todos los casos son distintos. Pero, nada, lo que más me llevo es que en ningún momento tuve miedo. Dios siempre depositó desde el día cero tranquilidad en mi corazón. Y solamente tuve que confiar de que... ¡Un, dos, tres, va! ¡Incluso todos los males han sido para bien! ¡Es verdad, Floppy! ¡Incluso todos los males han sido para bien! ¡Sigamos confiando en él! Cuando ora a veces Dios dice sí Cuando ora a veces Dios dice espera Y a veces dice no Y es la causa de su amor Pero siempre Dios contesta mi oración Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete ¡Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá! ¡Esa montaña se muerá! Si tuvieras que ir con un grano de mosasta Eso lo dice el Señor Si tuvieras que ir con un grano de mosasta Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete Muévete ¡Esa montaña se muerá! ¡Esa montaña se muerá! ¡Esa montaña se muerá! Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer los personajes en títeres de la lesión que escuchamos hoy Este es Jesús Este es el siervo ¡Hola! Y este es el siervo ¡Hola! Muy bien Ahora vamos a aprender cómo hacerlo Bueno chicos, para hacer el siervo Hoy vamos a hacer este siervo Así que el siervo del soldado Vamos a necesitar Un tubo de cartón de cocina O dos de papel higiénico unidos Tijera Muy bien Cinta de papel Muy bien Cartones De la medida de este tubo Dos círculos de cartulina roja También de la medida del tubo Lápiz Fibrón Cintas o hilo Para hacer mover la hojita Muy bien Plasticola, boligoma, lo que tengan Y cartulina de color En este caso, como vamos a hacer el siervo Va a ser blanco y marrón Bueno, lo primero que vamos a hacer Es marcar 5 centímetros Y marcamos con una rayita Vamos marcando Todo alrededor del tubo Y después unimos Unimos todo Esa va a ser la boquita Del títere Pero acá atrás Dejamos 3 centímetros Sin cortar 3 centímetros Sin cortar Para que no se despegue Bueno, acá yo ya corté ¿Ven? Ahí está la boquita Del títere Acá atrás Vamos a pegar Con cinta La tirita Que va a mover Del títere Le pegamos bien La reforzamos bien Cosa que al tirar No se salga la cinta Porque la vamos a mover Bastante, bastante Listo Entonces cuando el títere Quiere hablar Vamos a tirar Y ahí se mueve Ahora vamos a poner Los tubitos de cartón Para formar la boca También Los circulitos Le cortamos Un pedacito En la punta Y lo ponemos Ahí con cinta Con cinta Con papel Con plasticola Lo que tengan Y así Arriba También vamos a hacer Lo mismo Le vamos a cortar Un pedacito Y le vamos A pegar ahí Llega un poquito De trabajo Pero con paciencia Después le vamos A pegar La boquita De color rojo Arriba Así Yo tengo otro Más avanzado Así que vamos A ir con el otro Después que le hayamos Pegado la boquita Le ponemos papel blanco En este caso Como el ciervo Tenía un traje blanco Le pusimos papel blanco Después le vamos A pegar La capita Ahora yo lo hago Con cinta Pero ustedes Lo pegan Con plasticola O lo que sea Un pedacito O con cinta Scotch Lo que sea Después corta Como un flequillito Chiquito Y le pegan ahí Después Otro triangulito Más grande Y le hacen El pelito Si se ve Vamos cortando Para hacerle El pelito Después Hacemos Como unos triangulitos Y también Le pegamos Los bracitos Y ahora solamente Falta Hacerle Los ojitos Que ahora vamos A hacerle Con el fibrón Perdón La estrolijidad Pero para hacerlo Más rápido Hacemos Los ojitos Y una naricita Así Y listo Ya está listo El títere Así queda El títere ¿No? Lo hacemos Hablar Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo era el texto? Sin fe Es imposible Agradar A Dios ¿Lo recuerdan? Muy bien Yo hice otro Que yo tenía La boquita Por si se hace difícil También pueden hacerlo Derechito Y acá presentamos Los otros títere De esta historia Espero que lo hagan Y jueguen mucho Chao Chao Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Tanto tiempo, Dios los bendiga. Vamos a hacer ahora, como verán, tipo huertita, ¿sí? Con cáscara de huevo, que les había dicho que guarden, ¿sí? Yo lo que hice fue triturarlo bien, pisarlo bien, o acá tengo la bolsita que lo único que hice fue ponerlo ahí, apretarlo o darle con un martillo o con lo que quieran. Y se hizo todo polvo, ¿sí? Y bueno, mientras yo estaba mirando esto, lo relacionaba con mi vida, ¿sí? Hubo un tiempo que yo sentí que mi corazón estaba así, hecho polvo, pedacitos, no podía ni respirar, de lo triste, de lo mal que estaba, que fue cuando murió mi mamá. Y yo pensé que nunca más me iba a recuperar. Pero sin embargo el Señor, ¿sí? Juntó cada uno de los pedacitos de mi corazón, como vamos a hacer acá, sí, me fue pegando, con su sangre preciosa, sí, fue reuniendo cada pedacito de mi corazón. Y no, ustedes dirán, pero está hecho polvo y no tiene la misma forma de antes. No, porque el Señor, cuando vos le pedís a Él que tome tu corazón y lo haga, lo transforme como Él quiera, porque era difícil para mí salir de esa situación, el Señor, ¿qué hizo? Fue juntar uno por uno y darle una nueva forma, una nueva vida, ¿sí? Acá a mí se me escapan los pedacitos, pero al Señor nada, nada, nada. ¿Qué fue lo que hice? Orar, como dice, orar en todo momento, ¿sí? Antes me encerraba en el baño a llorar, a gritos, mi marido no me podía sacar porque yo quería estar con mi mamá. Y no entendía por qué el Señor se la había llevado, ¿sí? Cuando el Señor restauró mi corazón, me dio una nueva forma, me envolvió con su amor. Solamente el amor de Cristo puede sacarte, ¿sí? De esos momentos difíciles. Ven como yo estoy cubriendo esto con una servilletita de papel, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se escapen, ¿sí? No se desarmen, no se salgan los pedacitos. De esa misma manera el Señor nos envuelve con su amor. ¿Sí? Y con el tiempo yo pude entender que el Señor me hizo pasar por eso para poder testificar a otros, ¿sí? Que estén pasando por lo mismo y decirle que el único que puede levantarte, el único que puede transformar tu vida, el único que puede restaurarte es el Señor. Sin Él no hay manera. ¿Sí? Y no solo eso, ¿sí? ¿Por qué? Vieron lo que era antes la cáscara de huevo, ahora en que se transformó, ¿sí? No solamente le da una nueva forma, sino que Él da nueva vida, ¿sí? Yo paré de mi mamá, pero el Señor, ¿qué hizo? Sanó mi corazón y me regaló vidas preciosas, que son mis hijas, ¿sí? Bueno, no es que me olvide de mi mamá, sino que, bueno, yo puedo ver a través de mis hijas, de su mirada, de su sonrisa, de sus pecarillas, a mi mamá, porque tiene mucho de ella, ¿sí? Y, bueno, el Señor embellece, ¿sí? Lo vamos a hacer acá, pegarle algo lindo, ¿sí? Nuestro corazón. Y los demás, los demás pueden ver, ¿sí? El cambio, ¿sí? Que el Señor hace y que es verdad que el Señor restaura. ¿Cómo se vio el cambio en mí? Y ya no me encerraba más a llorar a gritos pidiendo por mi mamá, ¿sí? En el baño. Mi marido no tenía que andar pidiendo ayuda a nadie porque no sabía de qué manera sacarme de ahí. Era un estado depresivo impresionante. Sino que empecé a recordarla como ella era, alegre, ¿sí? Y otra manera también, ¿sí? De tenerla presente es que ella siempre, siempre, siempre a todo el mundo le hablaba de Cristo. ¿Qué es eso? Evangelizar. Hablarle a otro lo maravilloso que es Cristo en nuestra vida. Entonces, sigo el ejemplo de ella, ¿sí? Hablar de Cristo. Sembrar la palabra de Cristo. ¿Sí? Ustedes también pueden hacerlo, ¿eh? ¿Cómo vamos a sembrar acá? Vamos a dar vida. Cristo es vida y vida eterna. Vida en abundancia, ¿sí? Y Cristo es el único que te puede rescatar de tu tristeza, de tu amargura. No sé cuál es tu problema, pero el único, el único, el único que te puede sacar es Jesucristo, ¿sí? Y vamos a dar vida sembrando, hablando, compartiendo, ¿sí? Esto que yo comparto con ustedes es una manera de sembrar y ustedes también lo pueden hacer, ¿sí? Ahora vamos a, acá, vamos a hacer de cuenta que es la palabra de Dios. Acá yo puse para sembrar morrón, ¿sí? Porque vamos a hacer también, a ver, chicos, cosas que sean útiles para nuestra casa. Estamos en tiempos difíciles, entonces lo bueno también es tener una huertita en casa. En este yo sembré el vaca. Espero que me crezca, porque así compré la plantita, la puse y, bueno, hasta me dio un machucado, pero, señor, que crezca. Acá voy a poner morrón. ¿Ven? Ahí pegó una figurita. Acá hay semillitas de morrón. Así como la ponemos, hacemos un huequito. Sembramos. ¿Sí? Ponemos. Después tapamos. Voy a poner otro poquito más. ¿Sí? Esta agarró una botella, le hice la misma técnica. ¿Sí? Sembramos bien y después le ponemos un poquito de agua. No le pongo porque a este ya me puse demasiado agua. Tienen que agujerear abajo de la botella para que drene el agua, ¿sí? Si no se va a pudrir la planta. Y acá, este es un cajón. Por eso digo que reciclen todo. Este es un cajón de chapa que mi marido iba a tirar. Y, bueno, no, no se tira nada. No se tira nada. Queda como un macetero. ¿Sí? Y acá voy a poner... Yo lo que hice fue... Del tomate saqué todas las semillas. ¿Sí? Hice una ensalada, saqué las semillas. Y eso lo vamos a poner acá. ¿Sí? Y vamos a tener tomate. Acuérdense, este no le dice cartelito, pero de poner que es lo que siembran, ¿sí? Esto, chicos, lo hago también para que salgan de la tecnología. ¿Sí? Porque para mí la tecnología es un instrumento satánico bien, bien, bien preparado para que ustedes estén atados a eso y no tengan vida propia. Dependen de un aparato, nada más. Fuera de la tecnología hay vida. ¿Sí? Aprovechen el tiempo para hacer cosas que edifiquen. Aprovechen el tiempo para hacer cosas útiles. ¿Sí? El tiempo no vuelve atrás. El tiempo no vuelve atrás. Tiempo perdido, tiempo que no se recupera. Otro error mío, ¿sí? Porque yo pasé la vez de ustedes, fue haber perdido el tiempo durmiendo. ¿Sí? Cuando en realidad lo podría haber aprovechado, estar con mi mamá, tomando mate. A mí me gusta salir. Pero por lo menos me hubiera acompañado a hacer las compras que a ella tanto le gustaba. Si ese tiempo no vuelve atrás, no se recupera, por favor, utilicen su tiempo en cosas útiles. Todo tiene su tiempo. Un tiempito para jugar con la tecnología está bien, pero no las 24 horas del día. A ver, aprendan las tablas, ¿sí? Aprendan a leer, aprendan a escribir. Sean sabios, sean sabios. ¿Qué es lo que quiere Satanás que ustedes sean burros? Ustedes sean ignorantes. ¿Por qué? Porque cuanto más ignorancia tienen, más poder tiene él sobre ustedes. Y Dios no nos creó para que seamos burros. ¿Sí? Así que estudien, prepárense. Sean gente útil. ¿Sí? El día de mañana, ¿sí? Van a formar una familia. Y van a tener que salir a la vida. Y si no saben reescribir cualquiera, los pueden engañar y ustedes van a trabajar como esclavos. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Y se lo puede decir hasta el cansancio. Sin Cristo no somos nada. Y fuera de la tecnología. Así que. Vemos la próxima. Y después les mando las fotitos. Como esto lo puse en el jardín. Y a medida que vaya creciendo. Vamos chicos. Los aliento. Salgan. Abracen a mamá. Abracen a papá. Abracen a la abuela. Al tío con el que estén. Aprovechenlo ahora porque el tiempo no vuelve. ¿Sí? Los quiero. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa del Noti Escuelita. Soy Esteban Gelio y mi compañera es... Lucy Paz. Bienvenidos chicos. Estamos en un nuevo programa. Tenemos muchas cosas para mostrarles, ¿no Lucy? Sí, así es Esteban. Tenemos sección fotos, tenemos videotexto y mucho más chicos. Sí, así que no perdemos tiempo. Vamos a la sección foto. Adelante Lucy. Vamos. Y ahora estamos en la sección fotos. Y vamos a presentar a Amba Ramos. Qué lindo con sus antecitos amarillos. Y aquí está Denis Ramos con sus antecitos azules. Qué lindo, Denis. Y aquí está Amba Ramos también con sus antecitos azules. Qué hermosos, Amba. Muy bien, y continuamos en la sección fotos. Y ahora vemos a Agustina y Jeremías con sus pancitos. Qué rico que se ve eso, chicos. Y aquí más Paloma y Abigail haciendo sus pancitos también. Ah, acá están terminados. Muy bien, Paloma. Y Abigail, qué lindo que le hace sus pancitos. Muy bien, chicos. Gracias por la foto. Gracias por sus trabajos. Recuerden enviar todas sus fotos hasta el día martes a sus maestros. Así los podemos poner en el programa del domingo. Y ahora pasamos a la sección cumples. Muy bien, chicos. Estamos en la sección cumples. Aquí tenemos hoy a Vicky. ¡Feliz cumpleaños, Vicky! Cumplió 11 años el 4 de agosto. ¡Feliz cumpleaños! Y como no puede ser de otra manera, y ahora con mi compañera Lucy vamos a cantar el feliz cumpleaños a Vicky. Vamos, papás, hermanitos, todos de pie, en casa, agarra de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y te hagan feliz Que los cumplan Feliz Que los cumplan Feliz Que el soñante venida Y te hagan feliz Feliz cumple Feliz cumple Muy bien, estamos en la sección Videotextos Y aquí entretenemos hoy A los maestros del comedor de Alvear Muy bien, los maestros A ver cómo nos dicen sus textos con señas Adelante Muy bien, los maestros Muy bien, los maestros Muy bien dicho Felicitaciones Y ahora pasamos con Lucy Muy bien, chicos Y ahora estamos en la sección Pedidos de relación Recuerden Si están enfermitos Si tienen algún problema Algún dolor Recuerden hacer sus pedidos de oración Para que el maestro que esté El domingo pueda orar por ustedes Papis ¿Ustedes quieren orar por sus hijos? Hagan sus pedidos de oración Recuerden que tenemos un Dios todopoderoso Que responde a nuestras oraciones Y recuerden Que hay que orar con fe Porque sin fe es imposible Agradar a Dios Y también recuerden Que si Dios les contestó su oración Queremos escuchar su testimonio Gracias Lucy Y acá estamos con el murado Chicos, fíjense Cada vez más grande Qué lindas las fotos Son todos ustedes Chicos Qué lindos Recuerden que seguimos conectados Con la página de Facebook Y también con Internet Podemos estar en la página De Comunidad Cristiana Otro Cuatro Para ver los videos Para escuchar la radio Así que no se olviden De poder visitar la página web también Y llegamos al final Qué corto se hizo el programa De ahora no sé Así es, Esteban Bueno, pero no importa Porque el domingo que viene Tenemos un programa especial Porque es el día del niño Así es chicos Va a haber un gran sorteo No se lo pierdan Así que bueno Esperamos hasta el próximo domingo Recuerden que Jesús te ama Soy Esteban Gerio Yo soy Lusitas Y este es el Noti Purita Noticiero de la Curita Dominical Hasta el próximo domingo Chau chicos Chau 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 ¡Gracias!